Qué tal amigos, soy Roberto Cubero y este vídeo va dirigido para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del automovilismo en la especialidad de eslalom que es lo que yo conozco, que es una especialidad base que yo siempre recomiendo empezar por ahí para tener una primera toma de contacto en este mundo, para sentir lo que es una competición oficial porque muchos de vosotros a lo mejor habéis corrido un eslalom no oficial de algún evento, de alguna feria, de algún público pero esto ya estamos hablando de algo serio, donde se corre a la milésima, se cronometra a la milésima donde se tienen pruebas de asfalto mixta, de tierra, donde hay un campeonato y donde hay que tomárselo muy en serio porque los eslalom es una especialidad que no por ser tan importante como los rallies no deja de ser dificilísima es una especialidad donde influyen muchos factores, hay que tener buena memoria para memorizar el circuito hay que tener mucho reflejo y sobre todo mucha habilidad volante porque eslalom es posiblemente la única especialidad donde llevar un coche potente no te garantiza quedar más arriba o sea aquí, sobre todo Andalucía, no se ha perdido todavía la esencia de los eslalom porque son pruebas de bastante habilidad son pruebas ratoneras donde se necesita mucha habilidad para estar arriba pero bueno, de todo eso entraré en detalle más adelante porque mi intención es correr el campeonato andaluz de eslalom 2021 y quiero hacer una serie de vídeos para que se vea cómo es este mundo por dentro y este digamos que es el primer vídeo de toda esa serie que quiero grabar explicando cuáles son los primeros pasos porque ya hay gente que está preguntando por privado en redes sociales como, qué tengo que hacer, qué necesito para iniciar menos eslalom entonces, este vídeo trata del primer paso que hay que dar que es solicitar la licencia y ahora vamos a ver cómo se hace ese trámite bueno, en Andalucía hay dos tipos de licencia para correr eslalom una de ellas es más indicada para esta gente que ha hablado al principio que quiere debutar en competición quiere correr una prueba porque le piden su mismo pueblo o cerca de casa y quieran probar, experimentar lo que es correr una competición oficial bueno, pues se llama permisos de participación de eslalom solo cuesta 40 euros y es una licencia válida para solo una carrera esa es la más indicada para que quieras debutar sin compromiso de campeonato porque esta licencia, la desventaja que tiene es que no te permite puntuar para el campeonato ni bloquear puntos es solo una licencia para participación de una carrera y ya está tienes derecho a premio pero no tienes derecho a puntuar y luego está la otra licencia que es la que te permite correr todo el campeonato y puntuar en él y es una licencia que se llama permiso licencia de piloto restringida que ahora lo veremos en el ordenador cómo se tramita y esta licencia te permite correr todo el campeonato puntuar y no solo es válida para el lalom también es válida para autocross es válida para cronometrada y rallycrono o sea, es una licencia válida para otras especialidades también base, básica del automovilismo vamos a ir al ordenador ahora para ver los pasos que quedar y cómo se tramita bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web de la Federación Andaluza de Automovilismo esta es la versión de escritorio de ordenador en el caso de entrar con un teléfono móvil nos saldrá todo más reducido nos saldrá arriba a la derecha tres rayitas que tenemos que pinchar y se nos despliega este menú con todas estas opciones bueno, cuando lo tengamos pintamos en licencia licencia 2021 y recomiendo entrar primero aquí en normativa de licencia de automovilismo donde tendremos toda la información de cada licencia vamos a buscar primero la licencia la que nos permite correr toda la temporada puntuar en el campeonato es una licencia válida hasta el 31 de diciembre de cada año que se llama licencia de piloto restringida aquí la tenemos licencia que nos vale para correr autocross rally sprint y rally crono triad 4x4 slalom y cronometrada lincana y regularidad de vehículos clásicos todas esas modalidades podremos correr con esta licencia requisito tener una edad mínima de 16 años para la modalidad de autocross slalom quiere decirse que que os podéis iniciar con tan solo 16 años en slalom ¿por qué? porque son circuitos cerrados y no se requiere tener canes de conducir solo se requiere tener una autorización de los padres o del tutor eso para autocross y slalom que son circuitos cerrados documentación a enviar impreso de solicitud que lo veremos después ¿cuál es? fotografía de tipo carnet fotocopia de DNI y en el caso de que sea un menor de edad también fotocopia del padre o del tutor copia del canet de conducir excepto para menores de edad y autocross slalom porque como digo no hace falta canes de conducir para correr slalom pero si tenéis ya el canes de conducir no está de más enviarlo también certificado médico que también veremos después el importe de la licencia son 135 euros cuando tengamos todo esto ya escaneado y la solicitud rellenada enviarlo todo a este correo electrónico licencia arroba faa punto net y suelen tardar entre 24 o 48 horas en tramitar la licencia es muy rápido porque ya la licencia no la envían no envían una licencia física a casa ya te la envían por correr electrónico una licencia digital vamos a buscar ahora la licencia la chica que te permite correr solo una carrera el permiso de participación de slalom que lo tenemos por aquí documentación a enviar impreso de solicitud que ya digo que veremos después fotocopia del DNI fotocopia del canet de conducir y importe 40 euros en esta licencia no hace falta certificado médico y como he dicho antes cuando tengamos todo en caso de elegir esta licencia se escanea y se envía a licencia arroba faa punto net y ahora vamos a ver los certificados que nos hace falta descargar entramos aquí en solicitud de licencia temporada 2021 y aquí vemos el impreso que tenemos que descargar e imprimir rellenar con nombre apellido DNI domicilio código postal población provincia correo electrónico teléfono fensa de nacimiento edad actual y firma aquí firmamos este recuadro no hace falta rellenarlo porque esto es esto es para la licencia que sí que se tienen que enviar la licencia física como la de los comisarios técnicos que creo que es y en este caso para esta licencia no hace falta rellenar esto porque ya digo que la envían la licencia digital por correo electrónico este recuadro es para elegir la forma de pago transferencia bancaria o ingreso efectivo o tarjeta esta otra hoja también hay que imprimir para indicar la licencia que hemos elegido si es la de piloto restringida tenemos que marcar esta casilla y si es la de la de permisos de participación de slalom tenemos que marcar esta casilla la demás hoja no hace falta imprimir porque estas son ya licencias para oficiales estas son licencias para karting y esto esta última hoja esta sí está el permiso de autorización pero solo para menores de edad tendremos que imprimir y rellenar para menores de edad para la autorización de los padres o del tutor y vamos a ver ahora el certificado médico nos vamos aquí a examen médico de actitudes para la obtención de la licencia 2021 pinchamos aquí y esto también lo tenemos que descargar que imprimir pero nosotros no tenemos que rellenar nada esto lo tienen que rellenar el médico o la médico que nos haga el examen el examen para ver si para ver si estamos aptos para pilotar para conducir un coche en competición pero después las pruebas no son muy no requieren mucho te hacen pruebas de la vista para ver si ves bien para te hacen preguntas si has tenido algún accidente si has operado alguna vez si has tenido alguna enfermedad también dependiendo de la edad que tengas si eres joven te hacen menos pruebas si eres más mayor te hacen un electro incluso y ya digo que todo esto también te hacen una prueba de reflejo el típico juego de ordenador que te hacen también cuando necesitas el certificado médico para sacar canes de conducir que te ponen un jueguecito y tú tienes que procurar no salirte del carril te van saliendo curvas para ver los reflejos que tienes en fin que son cosas sencillas no vas a tener ningún problema y como digo todo esto hay que imprimirlo y todo para todo esto aquí está la información para el médico por si no sabe qué qué prueba nos tiene que hacer pues también tenemos que llevarlo esto y bueno el coste del certificado médico pues dependiendo del lugar te voy a salir por 20, 30, 40, 50 euros dependiendo del lugar suele ser donde hacen los certificados médicos de canes de conducir certificados médicos de permiso de arma pues ahí te lo suelen hacer y bueno eso todo eso cuando lo tengamos relleno lo escaneamos junto con toda la fotocopia de la fotocarnet DNI y todo eso y lo enviamos a ese correo que he dicho antes y eso es todo también decir que estas licencias valen para correr en otras comunidades autónomas por ejemplo con la licencia andaluza se puede correr en Extremadura y en casi todas las comunidades de España suelen ser las mismas las licencias suelen ser equivalentes para correr los eslalos no debemos tener muchos problemas para correr en otras comunidades autónomas y bueno esto es todo decir también de paso que estamos ya prácticamente un mes desde que de comienzo el campeonato andaluz de eslalón con el eslalón a calar del río que ahora parece que va a cambiar de nombre a eslalón Brenes porque el ayuntamiento de Brenes va a ser el que va a colaborar con la prueba pero el circuito o sea el eslalón como estaba previsto va a ser en el circuito en el karting a calar del río en el karting sevilla pero parece que no va a ser dentro del karting según me han informado hoy sino que será en el parking o aparcamiento me han dicho que para esta semana van a poner ya toda la información todas se van a abrir inscripciones y va a salir ya el reglamento del eslalón y ahí podremos ver cómo va a ser el circuito si va a ser también asfalto tierra mixto o cómo va a ser para ir preparando ya todo y bueno como he dicho antes si estáis interesados en correr el campeonato y nunca habéis corrido os recomiendo que os suscribáis al canal para ver todo este mundo por dentro voy a hacer mucho más vídeos de los pasos a seguir para inscribirse en cada carrera el coste de la inscripción el mantenimiento que le hago yo al coche cuánto se tiene que gastar uno en preparar el coche qué coches son más recomendables en fin todo tipo de información que tendréis en el canal así que no duden en suscribiros porque van a venir muchos más vídeos de todo el seguimiento de toda esta temporada 2021 y bueno sin más ya nos veremos en otro vídeo un saludo Racing y hasta pronto un saludo que le hago yo Gracias.